Yo veo dos peleas, bueno, ahora veo más peleas para Canelo. Tiene que arriesgar subiendo en categoría. ¿Mambili te gusta para él? ¿Ya es número uno? Sí, ese es uno. El otro es Benavidez. 29, 23. El otro es Vibola y Beterbiev, que este fin de semana nos van a entregar algo muy padre. Vamos a ver qué resulta. Pero me parece que entre esos cuatro está la coexistencia de Saúl. ¿Cómo es la pelea de Beterbiev? Ayer la platicamos, pero aquí cómo la ves. Es un perro de casa Beterbiev. ¿Quién te gusta para que gane? Es un perro de casa Beterbiev. Es el mayor en edad. 39 años. Lo han castigado, ha caído a la lona, tiene que arriesgar demasiado. Creo que él es el que lleva el mayor riesgo. Y del otro lado, un tipo que sabe controlar muy bien. Es más rápido, es elusivo, buena defensa y tiene buen ataque. Tampoco sea una maravilla, pero con esos elementos que te digo, tiene para hacerlo. ¿Sabes a mí cuál me sorprendió mucho de todas las peleas de Vibol? Ni siquiera la de Canelo. La del Zurdo Ramírez. Lo desapareció. Lo vende desapareciendo desde Mazatlán. ¿Puedo platicar mi punto de vista? ¿Puedo platicar mi punto de vista? ¿Se enamoran de los boxeadores, Paco? De barrera nunca. Creo que el Zurdo Ramírez me parecía un rival importante para Vibol. A mí también. Para una pelea competida. No compitió. Arrastró el prestigio del Zurdo Ramírez. Barrió con él el cuailátero. Y el Zurdo estaba sorprendido. ¿Por qué? Nunca pudo encontrarlo. Hasta yo también me sorprendí. ¿Qué pasó, Charly? Vibol, te voy a decir una cosa. Perdón, yo sé que tú lo sabes todo, güey. ¿Puedes expresar lo mío? Échale. Creo que lo que hizo Vibol y se ha convertido en el maestro de la distancia. Tiene la distancia perfecta para cada boxeador. Y creo que ese elemento le puede dar la pelea contra Beter Biel. Porque tiene mucha variedad de combinaciones. No, realmente es parco. Son más rectos. Es parco, ¿no? Ahora, ¿sabes qué sí tiene? Un entrenador mexicano que también le sabe, que es Joel Díaz. Joel Díaz hace un trabajo excepcional. De no ser que nos entregó este güey y el dirín contra Canelo. Lo demás, me parece que Joel Díaz... Pero era número uno del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Mandé? Y el Yerín era número uno del mundo. Retador oficial. Imagínate, cara. Impuesto por el Consejo Mundial de Boxeo. Imagínate, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de Vibol. Creo que esa parte, Vibol, la trabaja extraordinariamente bien. ¿Para ti quién crees que gane? Creo que Vibol es favorito para mí por muy poco, pero es el favorito. ¿Para ti? Me quedo con Vibol. Y especialmente quiero saber en qué condiciones llega Arthur Beterbiev. Recordar que se lastimó la mandibola. Y lo operaron de la rodilla también. Y lo operaron. Entonces, es también la incógnita si llega al 100%. Y me quedo con Vibol por todas estas circunstancias. Lo rústico que en algunas ocasiones se le puede catalogar al boxeo de Vibol. Pero para mí, después de lo que demostró con Canelo, con el mismo zurdo Ramírez. Sí, al zurdo lo desapareció. No, lo desapareció. Y un zurdo que creo que nunca llegó allá a la zona de Arabia. Pero sí, Dimitri Vibol, con lo poquito y con lo que ha obviamente experimentado y afinado acá en América, mi querido Marco Charly, yo creo que con eso puede dominar la 178. El zurdo sale por un buen rato. Voy a llevar la contra, le voy a Viterbiel. Vamos a ver, porque ¿sabes qué? A mí me gusta Vibol y quiero que gane. Porque la verdad se me hace su estilo mejor. Más olímpico, entra, sale, más vivo. No aguanta tampoco. Estuve revisando una pelea y en el final del round lo prenden y se quedó tocado. Pero si es Viterbiel, tiene que ser nocaut. Tiene que ser nocaut. Viterbiel nocaut, Vibol decisión. Con que va a estar sentado. ¿Cuánto le vamos a meter? Pues ¿qué? ¿La comida? Pues por lo menos, ¿no? ¿La marisquiza? ¿Qué te parece? Áblale, va. Al fin de aquí ya es que tenemos... Pero dice que después de la hambre... Aquí ya está el primer marisco. No come mariscos porque dice que se le van rápido. Ahí te encargo nada más. Se bajan rápido, ¿ah? Sí, se bajan rápido. ¿Pero los mariscos o qué? Un marisquitos. ¿Marisquitos? De hecho, venga. Uno contra dos. Órale. Acuérdate que regresamos por acá, ¿eh? A tu tierra. Y en noviembre estamos aquí. Ahí está. Entonces en noviembre regresamos. Regresamos al estudio. Pagamos. ¿Lo hacemos aquí el marisquizo o nos vamos para allá? Sí, si te dejan, Marcote. ¿Por qué no hacemos otro episodio para colaborar contigo y con el Niñaki? Y de aquí nos vamos a la marisquiza. Va. Hecho. Cerrado. Nos vamos a llevar la tarjeta de Balam. Imagínate. Ah, no. No sé quién sea Balam, pero qué bien. Los socios aquí de un rato más. Abusado. Van a pagar todo eso y van a darle, ¿no? No sé quién sea Balam. 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 Gracias.